¿Qué es el programa del Frente Amplio? Yo diría que el programa del Frente Amplio, básicamente para un eventual tercer periodo de gobierno del Frente, para un país que es completamente diferente al país que existía hace 10 años atrás, por ejemplo, para tomar una sola medida, aquel era un país de 4.000 dólares de Producto Bruto per Cápita, hoy estamos en un país de casi 17.000 dólares de Producto Bruto per Cápita, hoy estamos en un país que ha recuperado el grado inversor, estamos en un país completamente distinto. Por lo tanto, para este nuevo periodo aparecen dos grandes partes en el programa del Frente. Una parte es reivindicativa, reafirmatoria, que da certidumbres, da certezas del camino trazado que tiene que ver con todo lo que son los criterios de política macroeconómica. El Frente Amplio ha trabajado y ha trabajado muy fuertemente en ello desde que asumió. Por ejemplo, vale recordar que había vencimientos de deuda en el año 2006 y 2007, que eran prácticamente impagables para el Uruguay, hubo todo un reperfilamiento de la deuda que permitió avanzar en recuperar políticas macroeconómicas, en recuperar la política fiscal, en recuperar la política monetaria, en recuperar la política cambiaria, siguiendo con el criterio de flexibilidad en el tipo de cambio que venía anteriormente. Bueno, y la política salarial, que tuvo grandes cambios porque se estableció toda la... Los mecanismos se restablecieron, los mecanismos del Consejo Salario eliminados en el gobierno del doctor Lacalle en los años 90, y se restablecieron como manera de recuperar fuertemente, y así sucedió, salario real para los trabajadores. Entonces, ese conjunto de políticas macroeconómicas, bueno, la garantía de que hay equipo, bueno, está preanunciado que si gana el Frente Amplio, gana Tabaré Vázquez, es el próximo presidente, el contador Danilo Astori va a ser el ministro de Economía, por lo tanto, esa primitad, digamos, del programa está dando esa certeza. Antes de regresar a la segunda mitad, quería preguntarle, ¿cuánto pesa en materia de propuestas económicas la certeza, la seguridad? Pesa muchísimo. En economía, como en todos los órdenes de la vida, pero en economía quizá más, las expectativas de la gente pueden llevar a cosas muy buenas o a cosas muy malas. Si la gente cree que algo va a suceder, bueno, y todos los actores económicos se convencen de que eso va a suceder, termina sucediendo. Por lo tanto, la credibilidad en una política económica, la certidumbre que se pueda brindar es fundamental, absolutamente fundamental. A sus colegas de los otros partidos que estuvieron aquí, también le pregunté exactamente lo mismo que le voy a preguntar ahora, vinculado con este tema. ¿Y cuánto pesan los nombres y los equipos? Yo diría que pesan muchísimo, los nombres pesan y los equipos pesan quizá más. Digamos, individualmente nadie es mucha cosa. Obviamente los liderazgos son los liderazgos y creo que la figura de Danilo Astori está fuera de toda discusión. Es una tranquilidad que nos brinda a todos. Pero también hay equipo, hay mucho equipo. Y es un equipo que viene trabajando desde hace 10 años con el manejo de los números de la economía y eso brinda muchísima tranquilidad porque hay muchísimo conocimiento de la economía del país. Muchísimo más que lo que había, por supuesto, en el año 2005, cuando hubo que arrancar. Entonces, esa primera parte de reafirmación, del rumbo macro, de los criterios macro, adecuados a las coyunturas que puedan existir, obviamente en cada momento, pero la gente sabe lo que va a pasar el primero de marzo en materia económica con el Frente Amplio. Pero, como estamos en un país que tiene otros desafíos hoy en día, el Frente plantea también, dentro de su programa, un fuerte avance hacia la transformación productiva de la economía uruguaya. Hacia continuar la transformación productiva que se ha venido produciendo en los últimos años. En el agro ha habido una verdadera revolución en cambios tecnológicos, en mejora de productividad, en la industria también. Bien, hay que ir más allá. Esas cosas no son sencillas para un país chico, en un mundo altamente competitivo, o en una región que produce cosas similares. Por lo tanto, lo que ha pasado históricamente en el Uruguay es que el mercado, por sí mismo, no ha solucionado esos problemas. ¿Verdad? Lo que tenemos que hacer y lo que vamos a hacer como propuesta concreta para ayudar a esa transformación productiva del Uruguay es continuar generando, ¿verdad? Continuar generando y fortaleciendo, reimpulsando institucionalidad estatal, institucionalidad del Estado a favor de trabajar con un criterio conjunto entre las empresas, el sector productivo, el sector privado y el sector del Estado, ¿verdad? El sector público, cada uno en sus saberes y en sus metieres para ir adelante conjuntamente en el desarrollo del país. Esto se traduce en algunas acciones concretas que estamos planteando, una de ellas anunciada por Tabaré ya el primero de junio, que es la creación de un sistema nacional de competitividad. Nosotros entendemos que hemos avanzado mucho en la institucionalidad pública. El Estado recibido en el año 2005 no era absolutamente para nada funcional a un objetivo de país productivo y país innovador. Los gobiernos anteriores no creían en un rol del Estado activo, de políticas activas y las pocas instituciones que habían estaban absolutamente débiles y deterioradas. A mí me tocó presidir la Corporación Nacional para el Desarrollo, que había sido una excelente idea de Wilson Ferreira Aldunate a la salida de la dictadura y que después se tergiversó en el tiempo, particularmente en la década del 90 al 2000, tuvo pérdidas cuantiosas y todos conocemos la historia de aquello. No existían prácticamente instituciones transversales de fomento al desarrollo productivo para apoyar determinadas áreas cruciales de la competitividad de un país. Entonces nosotros hoy en día, volviendo a hoy, la proyección que hacemos es instituciones que se han modificado, que se han creado, por ejemplo, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, fue una creación que como política pública la trajo el Frente Amplio al Uruguay. Y es un rol fundamental que tiene una economía el tema de la innovación hoy en día. Ese es un rol fundamental, innovación e investigación aplicada a la producción. Después está el rol de apoyo a las pequeñas, micro y medianas empresas. Allí tenemos creada una Agencia Nacional de Desarrollo Económico, nos tocó participar en ese proceso ya en el año 2009 y la vamos a impulsar. La Corporación Nacional para el Desarrollo, estamos planteando que quede exclusivamente como una agencia de infraestructura, de apoyo a la generación de infraestructura, en diversos aspectos muy concretos. El Instituto Uruguay 21, que había sido creado y estuvo allí vegetando unos años, con muy poco presupuesto, con muy poca credibilidad de parte del sector privado, le dimos un impulso en el final del primer gobierno de Tabaré, fuerte, y se siguió impulsando durante el gobierno de Mujica. Hoy en día es una institución que tiene que seguir haciendo su aporte en materia de promoción del Uruguay en el exterior y de la atracción de inversiones al Uruguay. En quinto lugar, el INEFOP, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, que también es una derivación de la vieja Junae, Junta Nacional de Empleo, que tiene como recaudación el Fondo de Reconversión Laboral para capacitación de la gente, de los trabajadores, para elevar el nivel, para procurar darle a aquellos que no tienen trabajo una capacitación o una acreditación para poder tenerlo, o aquellos que ya lo tienen, ir mejorando, ir capacitándose, inclusive en trabajo conjuntamente con las empresas, en las necesidades que puedan aparecer. E inclusive más, cuando aparecen inversiones que ya sean nacionales o del exterior, que están alocadas en determinado lugar del territorio. Bueno, tratar de generar las capacidades en esos lugares del territorio, que es lo más lindo, digamos, y necesario y útil para que esas inversiones, que son grandes inversiones, generen una mayor riqueza y que quede en la región. Y en sexto lugar, la sexta agencia es el INACOP, Instituto Nacional de Cooperativismo, que es un instituto donde se reordena a todo el mundo del cooperativismo y va a servir con más fuerza para el fomento de formas asociativas de capital y cooperativas. García Figueira, en el bloque anterior le dejaba algunos deberes para hablar en cuanto a presupuesto en materia de educación. ¿Cómo viene eso? Sí, bueno, el presupuesto en materia de educación es lo que planteaba Fernando recién. Hay grandes propuestas planteadas en el tema de la educación, las detalló muy bien, y como lo hemos hecho, como dijo el contador Astori, podemos porque pudimos, como lo hemos hecho, desde el punto de vista económico y financiero se va a ir acompañando ese proceso en la medida que sea necesario y posible. ¿Qué tipo de esfuerzo requiere? Creo que eso ha estado claramente manifiesto en los dos gobiernos del Frente Amplio, que se ha ido hasta donde el país puede, digamos, indudablemente, y va a requerir un esfuerzo importante, pero va a depender también de la velocidad, del ritmo, de la implementación que vayamos haciendo del proceso. Aquí nosotros siempre hablamos lo siguiente, el gran cambio que hubo en el 2005 es pasar de pensar en la política económica, básicamente como exclusivamente lo fiscal, y estar mirando la fiscalidad del país a considerar la política en una concepción absolutamente más amplia, política económico-social. Entonces, la política económica está al servicio de las áreas que el país necesita. La educación en este momento es prioritaria y por eso el Frente Amplio hace esta fuerte apuesta. ¿Política social, por ejemplo, o economía social es inclusión financiera? Por ejemplo, sí, sí, sí. Que va de la mano también con desarrollo económico, ¿verdad? Porque no es un camino solo de ida, ¿verdad? Sino que también de vuelta, porque una sociedad que está mejor, una sociedad en la cual mejoran los niveles de vida de la población, es una sociedad que va a tener menos problemas sociales, por decirlo de alguna manera, va a tener menos problemas de seguridad ciudadana, que es el bloque que viene después, y bueno, nos va a ayudar a ir mejorando una situación que era crítica. La CEPAL, Pepe, determina que una crisis económica, un país se recupera de una crisis económica en X años, pero la crisis social que genera esa crisis económica lleva el doble, la recuperación. Lo que decía Fernando recién con respecto a los niños de hoy de 10 y 12 años, que están estudiando y que vienen de contextos muy desfavorables, con desarrollos que no son los mejores, cuando se desarrolla el cerebro humano, la afectividad, etcétera, etcétera, de esos niños, bueno, y eso puede generar problemas, genera problemas de aprendizaje sin lugar a duda, son hijos de aquella crisis. La pretensión de bajar, seguramente Gustavo hable de esto en el bloque siguiente, pero la pretensión de la baja de la edad de imputabilidad, está castigando a aquellos niños de la crisis también, que hoy estamos viendo en edades de esa franja. Nuestra aspiración es a que, bueno, hoy tenemos la generación de esos niños y de esos adolescentes, dentro de algunos pocos años ya vamos a tener la generación de los niños Aibal, y ese va a ser otro país. Contador, uno de los temas también vinculados a la política económica más pura y dura, si se quiere, pero que tiene un costado social obviamente, es el tema de la rebaja del IVA. ¿Cuál es el planteo del Frente Amplio allí? Ahí está, bueno, estaba planteado en las gráficas al principio. Uno de los criterios fundamentales de la política económica del Frente Amplio, referido a lo fiscal y básicamente a lo tributario, es decir, fortalezcamos los impuestos directos, que son los impuestos que implican una justicia mayor, y vayamos bajando los impuestos indirectos. ¿Por qué? Para las familias menos pudientes, inclusive para la clase media, que se gasta todo el sueldo, uno paga impuestos indirectos. En todo lo que está consumiendo, en ese sueldo que se consume, paga impuestos indirectos, paga IVA, por ejemplo, en lo que compra. Para los que tienen ingresos mayores, que no gastan todo su sueldo, se ahorran parte de esos impuestos indirectos porque no precisan gastar. Entonces, hay una imposición mayor, de hecho, vía impuestos indirectos, a la gente que tiene menos recursos. En general, incluyendo también buena parte de la clase media. ¿A qué vamos? A que es mucho más justo el tema de pagar impuestos indirectos. Nosotros establecimos el impuesto a la renta de las personas físicas, establecimos un impuesto a la renta de las actividades empresariales, variando un impuesto a la renta anterior, incorporando toda la actividad agropecuaria, y esos impuestos están hoy caminando, funcionando, no hubo ningún cataclismo y se funciona. Entonces, vamos a seguir fortaleciendo eso. Pongo un ejemplo. Cuando el Frente toma el gobierno, durante el gobierno del doctor Valle, y eso quedó, y lo cambia la reforma tributaria, el IVA, por ejemplo, era de 23%. Si nosotros le sumamos el COFIS, que era un IVA disfrazado, que operaba como un IVA, casi igual, no le llamaron IVA, porque era vergonzoso aumentar el IVA en aquel momento, en el ajuste fiscal que se hizo en el gobierno de Valle, llegamos casi a 27%, porque era un 3 y pico, casi a 27%. Hoy, con compras de tarjeta de débito, estamos en niveles de IVA de 18%. O sea, que de esa punta, de esta punta, bajamos un 50% del IVA. ¿Verdad? Entonces, bueno, resulta un 33%, si hacemos la cuenta al revés, ¿no? 33% de rebaja de IVA no es una cosa menor. Esa es la línea que vamos a seguir en el futuro. Está planteado así también en el informe el concepto de soberanía alimentaria. Bueno, un país que produce... Yo ahora no recuerdo, cuando vi el informe, creo que el ministro Aguerra dijo que producimos alimentos para entre 25 y 30 millones de personas en el Uruguay. Y somos tres, ¿verdad? Por lo tanto, creo que es sumamente claro que eso es una garantía, un seguro que tiene el Uruguay. Claro, el Uruguay es un país chico, tiene sus mercados pequeños y nuestros rubros son básicamente orientados a exportación. Ahí hay un necesario trade-off, ¿cómo se llama? Entre lo que son los precios de exportación y los precios internos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso sin estar generando distorsiones en el mercado interno. Te veo que cada intervención que se hace en economía genera un efecto directo y genera varios efectos indirectos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. Bueno, hay que estar con el ojo allí arriba para que, bueno, también, obviamente, nuestra gente aproveche todas las riquezas y los alimentos que generamos. No hablamos del combate contra la inflación en forma directa, pero es uno de los planteos también. Sí, sí, es uno de los planteos fundamentales. Pepe, del año 58 al año 98, el Uruguay tuvo como promedio anual 63% de inflación. 40 años de la vida del país, casi toda la segunda parte del siglo, 63% de inflación. Vamos a cumplir este año, el décimo año, una década completa con inflación de un dígito. Entonces, el combate ha sido exitoso, tenemos que llevarla a los niveles que están planteados en la franja, autoimpuesta, ¿verdad? Porque quien fija la franja de donde debería estar la inflación es el propio gobierno y somos exigentes con eso y está planteado también en nuestro programa, es un objetivo que tenemos. Ahora, un país que crece a los niveles que ha crecido el Uruguay necesariamente es de libro, necesariamente tiene un empuje inflacionario golpeando. Así que es uno de los elementos a atender de manera prioritaria, lo fue y lo va a seguir siendo. Gracias.